Muy buen día y bienvenidos a la segunda temporada de Te Invito a un Café, mi nombre es Leonardo Rosario y conmigo se encuentra nada más y nada menos que la directora del programa de intercambio, Rumari Santini. Muchas gracias por aceptar mi invitación café y sobre todo acompañarme en este hermoso programa. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Yo estoy bien, estoy, la carga académica es un poquito fuerte pero se puede sobrevivir. Claro que sí, claro que sí. Bueno, tú me dices. Bueno, a empezar por la pregunta básica, ¿cómo usted se toma su taza de café? Bueno, si es que toma café o algo así. Bueno, yo no soy muy amante al café, pero me encanta Frozen, a mí me encanta Frozen. Yo me lo puedo tomar en frío. Interesante, interesante. Y cuéntanos acerca del programa de intercambio, ¿qué es el programa de intercambio? Bueno, el programa de intercambio es una oportunidad que tiene el estudiante, todo aquel que tiene los requisitos, ¿verdad? A participar fuera de Puerto Rico a otras universidades. Más bien puede ser nacional, que nosotros le decimos nacional o que son Estados Unidos o Canadá, o internacional, España, Francia, México, Argentina, Costa Rica, más o menos, esos son los lugares que ellos pueden estudiar y explorar otras culturas, otros métodos educativos. Y todo a base, pues todo depende, pues los convenios que nosotros en la universidad tenemos es para que sean creditados los cursos de ellos de allá con los cursos de acá. ¿Y por qué nosotros debemos hacer intercambio? ¿Por qué el estudiante de la Universidad de Puerto Rico en calle tiene que hacer intercambio? ¿Por qué no hacerlo? Yo creo que eso es una oportunidad que se debe dar todo estudiante, explorar lo que está fuera de Puerto Rico, explorar otras perspectivas educativas. Yo entiendo que todo estudiante debe tener esa oportunidad de ir y explorar lo desconocido. ¿Por qué? Porque aquí estamos cómodos, aquí ya tenemos todo. Nosotros estamos cómodos, tenemos papi, tenemos mami, tenemos lo que conocemos. Pero cuando tú te sales de ese cascaroncito y tú mismo te vas explorando y conociéndote a ti mismo, y eso es una oportunidad que uno como estudiante se debe dar. Eso te ayuda, te va a ayudar muchísimo. Una vez que tú te salgas de ese cascaroncito, te ayuda a ver qué tú quieres en la vida y cómo tú lo quieres hacer. Y tienes una mente clara de a dónde voy. Interesante. Es bueno hacer intercambio, es súper interesante. Ya me siento inspirado ahora mismo de irme, de coger el primer avión a donde sea y me monto y voy por otra universidad. Yo te mando rapidito. ¿Dónde quieres ir? Ahora bien, no todo el mundo puede hacer intercambio. ¿Quiénes son las personas que pueden hacer un intercambio universitario? Bueno, los que no pueden son los candidatos de graduación. Todo el mundo puede, pero los que son candidatos de graduación no pueden participar. Ahora bien, los estudiantes de nuevo ingreso no es que no puedan. Deben orientarse. Deben nutrirse de la información. ¿Por qué? Porque yo entiendo que es una oportunidad para que ellos también se puedan ir preparando, porque esto es una preparación y hay que planificar el intercambio. El intercambio no es que tú llegas a mi oficina, me quiero ir y ya. No, hay que planificar. Esto es algo con planificación. Todo estudiante que tenga 24 créditos o más y tenga un promedio de 2.50 pueden participar. Pero aunque no los tenga como el estudiante de nuevo ingreso, que obviamente no tiene 24 créditos aprobados, puede ir orientándose y saber qué se trata y puede planificar ya dónde quiere ir, cuándo se quiere ir y cuánto va a costar. Porque no es, si hay unos planes, que eso es algo que yo me imagino que tú me vas a preguntar después, pero hay unos lugares que más es costoso que otros. Hay unos que tú sí vas a pagar los créditos de aquí, pero hay otros lugares que no. Eso yo sé que tú me vas a hacer la preguntita, porque yo sé que a eso venimos. Pero si quieres que yo siga ampliando sobre la información. Bueno, yo iba a preguntar eso, no en esa secuencia, pero ya que estamos en esas. ¿Cómo los gastos? ¿Quién sufraga los gastos? ¿Cuánto se paga? Si pagamos siempre los mismos gastos que pagamos aquí, invertimos en hospedaje, más o menos en cantidades. ¿Cuánto dinero más o menos se puede ir en un semestre de intercambio? Lo que pasa es que todo depende para dónde tú quieras ir. Porque si es nacional, como Estados Unidos o a Canadá, tú sufras, es lo que se llama Plan B. Plan A es que nosotros pagamos los costos de créditos a la universidad que vamos a visitar. Plan B es los costos que cobramos aquí en la universidad de nosotros. Que es beneficioso para muchos estudiantes, porque si yo voy a pagar a los créditos de aquí de calle, obviamente es alivio en el bolsillo. Y pagaría los créditos aquí, pero obviamente tienes que serte responsable de hospedaje, transportación, viajes terrestres, de avión. Todos esos gastos los tiene que incurrir el estudiante. Por eso yo digo, independientemente para dónde tú quieras ir, tú necesitas unos chavitos ahorraditos. O sea, yo sé que hay estudiantes que tienen beca y sí le va a ocurrir la beca, pero eso es parte de, no se debe contar con la beca nada más. Y ahora mismo, usted menciona a Estados Unidos y Canadá, y nosotros podemos ir más allá y cruzar esas fronteras de Estados Unidos y Canadá. Claro que sí, claro que sí. Cuando entramos a España, ves, ya España tú tienes que pagarlo allá. Hay lugares latinoamericanos que te sufragan, te sufragan, te dan una beca. Hay algunas, pero no todas cumplen con eso. Como quiera tienes que pagar allá. Yo creo que la más costosa que se puede ser, porque obviamente te piden una visa, pues tú tienes que evidenciarles a ellos que tú tienes por lo menos cuando vas a España, 10 mil dólares, mínimo, 10 mil dólares. Y evidenciarles que tú tienes ese dinero en tu cuenta bancaria para poder estar allá, porque si no, no te aprueban la visa. No es que se va a gastar esa cantidad, a veces se gasta más, se gasta menos, pero por lo menos que tengas esa cantidad ya ahí en la cuenta bancaria para que tú puedas te aprueben la visa como tal. 10 mil dólares, yo lo considero un poquito, un poquito demasiado. Un poquito demasiado, pero ¿sabes qué? Que hay becas. Hay becas. Yo conozco, hay municipios que ayudan a los jóvenes, que si tú dices, mira, necesito una carta a la oficina, ya hay una carta establecida que dice, mira, el estudiante va a irse de intercambio. Y muchas veces los municipios han sido bien generosos con los estudiantes y le han dado unos fondos. 100 aquí, 100 allá, eso uno va. Por eso es que yo digo que esto es mucha planificación. Es mucha planificación, pero se consiguen los fondos. Siempre el estudiante ha dado, siempre consigue los fondos para darse esa oportunidad. Y cuando vienen, vienen sumamente contentos y bien alegres de que lo hicieron. Además de, tenemos becas, la Belkan Benjamin-Gilman, que es, by the way, ahora mismo, todos los que van a participar, que sea a Canadá o a internacionales o latinoamericanas, pueden ir a, pueden solicitarla. Que tienen hasta el 4 de agosto para llenarla. Este, tienen las becas de aquí. Hoy tienen préstamos estudiantiles, donaciones de otras corporaciones, donaciones a veces de ayudas del municipio. Creo que Caguas es uno de los municipios que también tienen como unas becas. O sea que hay varias opciones. En la página de intercambios, en la página web, hay una lista. Entran por intercambios y estudios internacionales y ahí hay una área donde dice las ayudas que hay y becas que hay. Porque para Canadá hay otra beca que se llama The Foodman, Foodman, Freeman, algo así. Este, pero está en la página como tal. Que si quieren más información, ahí está también. Ah, bueno, interesante. Eso, eso me, me quita un gran peso encima. Este, usualmente, ¿cuánto dura un intercambio? Puede ser de un semestre, de un año, este, lo perdimos al estudiante y regresa cuando se gradúa. ¿Cómo es eso? Este, para Estados Unidos y Canadá puede ser máximo un año. Ya para internacionales sería un semestre. Este, que básicamente es eso. Pero no pueden estar todo el tiempo por allá y virar. No, eso no es así. Eso es un tiempo limitado. Y ahora mismo usted, remóntese a sus años de universidad y la vida universitaria y usted entra a la oficina de intercambio y usted mira todo ese mapa y todas esas alternativas de universidades. ¿A dónde usted se iría? Creo que yo me iría a España. Yo, yo sería un, yo soy una, yo soy, yo quisiera ir a la madre de tierra, así de verdad que yo me daría esa vueltita allá. Yo si fuera estudiante, me hubiese ido para allá. Interesante. Nosotros los estudiantes, ¿podemos hacer intercambios más de una vez? Bueno. Bueno. Puedes participar una vez en internacional y puedes también ir una vez a nacional. Oh, ok, ok. Y además de, pues de. Todo depende que no seas candidato a graduación porque tampoco vas a irte al último semestre que te toca. Me voy para, no te puedo permitir eso. Ya eso sería ya más complicado. Pues lo que pasa es que también en España, como el año académico es diferente, las notas llegan mucho más tarde. Y eso como que te trae problemas. Por eso es que no se permite tampoco que el estudiantado pueda irse antes de irse, o sea, candidato a graduación porque llegan las notas. Y a veces en Estados Unidos te llegan bien, pero pasan cosas y te pueden atrasar y no te llegan las notas a tiempo y después no te gradúas. Ah, pues. Hay complicaciones. Que si lo haces mal, hay complicaciones. Aunque yo no se lo voy a permitir. No se pueden ir, no se pueden ir. ¿Y en qué sitios, además de la oficina de intercambio, podemos conseguir más información? Vamos a tener un, hay un calendario de conferencias, escuché, este, de orientaciones, este, tener un sitio web. Además, o sea, abundenos un poquito más de eso. Pues yo estoy, yo no soy muy buena en las redes. Acabo de abrir, hacer una página web de la oficina de intercambio. Ya estoy más o menos poniendo las fechas de las orientaciones. Puse alguna información de la Benjamin Gilman. Pero estoy tratando de adaptarme a ese sistema, de estar poniendo cosas cada vez. Pero creo que entrar a la página sería bueno porque yo entiendo que yo voy a poder, ya me estoy adaptando y estoy añadiendo tips y cosas así que creo que es beneficioso para el estudiante. Pues además de la página, contactarme a mí, obviamente mi email, yo siempre tengo contacto con mi correo electrónico que me pueden escribir cualquier duda o visitarme porque yo siempre estoy ahí en la oficina. Y si no estoy es porque estoy dando una charla o estoy resolviendo algo de algunos estudiantes que nos visitan, que están de intercambio, pero de visita aquí. Ahora hablando de otras, de la gente que viene hacia acá. ¿Cómo es esa experiencia de la gente que viene de cualquier parte del mundo a la Universidad de Puerto Rico en calle a estudiar? Pues mira, eso es bien chévere porque son diferentes culturas. Ahora mismo nosotros tenemos cinco estudiantes, tres son de Estados Unidos y dos son de México. Por lo menos la experiencia que yo tuve al principio, las culturas tú ves que aunque sean latinoamericanos y hablamos el mismo idioma, hay muchas cosas que tenemos diferentes y cosas diferentes. Por ejemplo, yo los llevé a hacer compra un día y ellos me dicen, me preguntan que dónde están las gotas para desinfectar las comidas. Y para mí a él me chocó porque nosotros pues qué hacemos, las lavamos, nos las comemos y ya, ¿verdad? Y ellos me dicen, es que nosotros le echamos unas gotas a los tomates, lechugas, fresas, lo que sea, para desinfectarlas por la contaminación que hay. Y me chocó porque nosotros no tenemos eso. Es que culturalmente pues nosotros pues tenemos mucho que aprender de ellos y ellos de nosotros, que es una chulería. Ahora mismo ellos, por lo menos el feedback que ellos me dan, es que ellos están encantados. Y el beneficio que ellos tienen es que nosotros los puertorriqueños tendemos a ser muy amables y muy home welcoming. O sea, a nosotros nos gusta señalar nuestra patria y llevarlo. Y ellos han hecho amistades de donde sea y lo han llevado a medio Puerto Rico. Yo creo que ellos han ido a más lugares en Puerto Rico que nosotros mismos. Pero han tenido esa ventaja, que por lo menos el feedback de ellos es muy positivo. Eso me alegra mucho porque nos da, y me llena de orgullo porque somos nosotros dándole a esas personas que vienen de otras partes del mundo, dándole lo mejor que tenemos que ofrecerle, nuestra academia, nuestros puntos turísticos y sobre todo nuestra amabilidad y hospitalidad. ¿Qué es lo que sigue para el programa de intercambio? ¿Vendrán más universidades a ofrecer sus servicios de intercambio? ¿Cómo es que nos vamos proyectando hacia el futuro? Pues mira, estamos tratando de, según mis compañeras de otros recintos, estamos tratando de unificar los procesos internacionales. Eso es lo que estamos trabajando en estos momentos. Y pues, y yo estoy muy abierta a eso, porque por lo menos en el sistema de Estados Unidos todo está en una página, está todo estandarizado. Nosotros, como recinto, tenemos que unificarnos para crear algo similar. No totalmente exacto, porque obviamente todas las universidades trabajan diferente, estamos hablando de diferentes países. Pero unificar y hacer algo más estándar, ¿no? Y eso es que estamos, ahí estamos trabajando. ¿Que van a haber más uniones? Sí. Estoy, porque quiero abrir más plazas también. Porque a veces tenemos estos espacios de que sí, pueden ir a Argentina, pero lo que tengo son dos plazos para todo recinto. Y tenemos que estar peleándonos como que los espacios. Y eso es lo que nosotros queremos trabajar también. Bueno, eso es una información muy valiosa para ustedes estudiantes y sobre todo, bueno, yo creo que recibí la mejor orientación porque fui directamente a la directora del programa de intercambio y le agradezco mucho por aceptar mi invitación al café. Y recuerde que nunca es demasiado temprano y demasiado tarde para darse tu acidad de café y más cuando está bien acompañado. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima ocasión en Te Invito a un Café. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!